Viernes 22 de septiembre, Valle de Chalco, Avenida Flores Magón, entre Oriente 5 y Oriente 6, Colonia Independencia, evento a beneficio de la parroquia de San José. Juntos, por una causa, llega el fenómeno sonidero de todo México, Sonido Pirata. ¡Sabroso! Ya llegaron los hermanos Lozano, la banda de la Volkswagen, para Madrid, para la Nelly, hasta el fin del Gallo TV. ¡Sí! ¡Sonido Pirata! Además, los sonidos, Sonido, el hijo del rey. Agarra tu muñeca y vamos a rocar olear, ese es el hijo, aquí va. Y la gozadera presente. Sonido Poseidón. Sonido Bogart. Sonido Escorpión. Sonido Escorpión. El Escorpión. El Ecuador, el Ecuador. ¡Así se llama el terro! Es mi país, el Ecuador, el Ecuador, el Ecuador. ¡Bien! 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 Sonido, Organización Caribe. Vamos a hacer los sonidos. Ángel Lace, la gozadera, papá. Saludos para toda la gente. JV Iluminación, Enrique Santiago Andrés. Sonido, Organización Cosmos. Siento un vacío en mi vida, porque ya no volveré a verte. Te pienso todos los días sin poder detenerte. Sonido Pachamama. ¡A gozar! ¡Y dice! Con el sentimiento del Ecuador. Actuación especial de la sensación musical. Gotas de agua. Siempre gusta reír delante de mí. Sigue siendo un papel de sirena feliz. Cooperación, 100 pesos. Venta de boletos en lugares autorizados y carros de sonido. Evento con causa. He llegado a pensar. ¡Vamos a volar! Eso, 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 eso. ¡Vamos a volar! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 La Pequeña Esa 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 Pasamos con esa canción, pasamos cámaras y micrófonos, gracias a la parroquia de San José, eso apenas ha comenzado mis amigos, síganse dividiendo. Grupo Gente Nueva, se llama Bonamarte. 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 ¡Qué bonita canción! ¡Qué bonito tema! ¡Gracias al Padre! ¡Muchas gracias! ¡A la barroya de San José! ¡Mira cómo vas! ¡Tú te marchas y te llevas todo! ¡Muchas gracias! gracias para empezar con gracias y no más no no y 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 para el marzano, para el fin, buscamos a Tavoy Pines, para Rosy, a que parte es lo que va a ir a estar. Buscamos a la familia Covaquín, buscamos a la familia Covaquín. Tú, tú te matas y te llevas todo, tu... Tu, por amarte te he perdido todo ... Muchas gracias Valle Chaco. Hasta laiblia Rosales Amarado, que se teema las cosas de respirar a ahí te vas o a esa... toda la gente de su oído seone se円. Tú. ¡Bienvenido! 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 ¡Muy bien Chabutti! ¡Ya saben! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido Scorpio! ¡Bienvenido Scorpio! ¡Cuanta de octubre! ¡Ya llegó el goleado! ¡Voy nomás! ¡Bienvenido! ¡Muy bien Chabutti! ¡Muy bien Chabutti! ¡Muy bien Chabutti! ¡Muy bien Chabutti! ¡Bienvenido Scorpio! ¡Bailando! ¡Bailando uno no sigues! ¡Bailando uno no sigues! ¡Muy bien Chabutti! 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 no sé lo que me pasa ¡De acuerdo! ¡De acuerdo! ¡Dónde está los puertos, los hombres y los retratos saben tú! ¡Como el pueblo! 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 Quiero ver a toda la gente con las manitas arriba, venga Todo el mundo con las manitas arriba Que se vea muy bonito esta noche aquí en Valle de Chalco Que bonita gente, verdad de Dios Y escrito Aquí inicia lo mejor de la música, al estilo de sonido Organización Caribe Ya 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 Con nuestra compañía, Estrellas Mexicanas, el famosísimo Rodolfo Fugue, Estrella Latina. Estamos en el inicio, estamos en los turnos cortitos, estamos a tres melodías, tres melodías por parte de la organización Salida, tres melodías por parte del Hijo del Rey, tres melodías por parte de Ricardo Boga, decimos vamos hasta que la banda se vaya bien pelota, la banda que mañana no va a ir a misa, porque se va a poner bien ebria esta noche. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Hoy en verdad nos da mucho gusto estar con ustedes, en casa aquí, en la Colonia Independencia, nada más y nada menos, en este baile en beneficio, a la iglesia de San José, hoy con grandes amigos, compañeros solideros, que buena obra que todo, el municipio de Valle, buena iglesia de Saja, poniendo su granito de arena desde el supervento, se siente Saja, hecho y pensado esencialmente para ti. Señores, pues el archivo de San José, hoy con grandes amigos, los iniciados, por parte del Hijo del Rey, vamos a locarolear, nos dice. Matan a tu pareja, así iniciamos, así nosotros comenzamos ya. Otro. Otro. Un saludo para Mireia y Liz. ¡Ánale! Un saludo para el que me quedaron. Ya llegó el vendo del robo. ¡Jodice! ¿Cómo están mi gente bajita de Valle del Salto? Vamos a recordar muchos temas. ¡Qué bonito Valle del Salto! Lo podemos hacer mejor, ¿eh? ¡Venga! Si no supiera lo que yo sufrí por ti. Teniendo que olvidarte sin saber por qué. Ahora me llamas, me quieres ver. Me juras que has cambiado y piensas en volver. Si no supiste amar a ustedes, ahora te puedes marchar. ¡Eso! ¡Jodice! 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 Estoy sufriendo, por favor hoy no...